Estás en una cena con muchas personas. Se han pactado con el restaurante unos entrantes para compartir y un segundo a elegir, por lo que los camareros, muy amablemente, van trayendo los entrantes. Jamón ibérico de bellota, queso puro de oveja, morcilla de aranda, atún encebollado, fuá de hoca casero al aroma de Pedro Ximénez, todo ello regado con grandes caldos, por supuesto. Cuando los entrantes se van terminando, se acerca el maître y te pregunta, de segundo, ¿qué desea el señor? ¿Carne o pescado? Esto es lo que nos podemos encontrar en cualquier cena o comida de empresa, en bodas, bautizos, en comuniones, en reuniones familiares o con amigos. Y en nuestras casas también estamos consumiendo demasiados productos animales, a pesar de que, entre otras cuestiones, no es muy razonable para nuestra salud. No se trata de convertir a nadie en vegano o vegetariano, ni de decirle a nadie lo que tiene que comer. Pero sí parece necesario recordar lo fácil que es comer cosas más sanas, que son bastante sabrosas, bastante agradables, y que pueden evitar o, por lo menos, reducir muchos de los inconvenientes del consumo excesivo de productos animales que estamos teniendo. Entre los inconvenientes que produce ese consumo están los problemas de salud. Está el aspecto ético de tratar a los animales no humanos como simples mercancías. También están las consecuencias ecológicas que producen los cultivos intensivos con que alimentamos al ganado, etc. Pero las consecuencias más serias las vamos a ver, por desgracia, en pocos años. Y a diferencia de las anteriores, nos harán reaccionar, porque nos afectarán a todos. Incluso a los ciudadanos de estos países occidentales que tanto parece que pasamos de todo. Y este problema es el de las superbacterias. Bacterias altamente resistentes a los antibióticos que ya están apareciendo debido al uso intensivo de estos antibióticos. Porque los antibióticos se administran preventivamente a los animales que criamos en las granjas industriales y después nos los comemos, a los animales y a los antibióticos. La buena noticia es que hay muchos platos vegetarianos estupendos, sanísimos, fáciles y rápidos de preparar y no tenemos por qué seguir consumiendo tanta carne. Tenemos que introducir esos platos en nuestra dieta desde ya. En España ya comemos muchos de estos platos, ¿no? Como gazpacho, salmorejo y algunos otros que nos permiten prepararnos una comida sana en poco tiempo y sin tener siquiera que coger una sartén. Pero enseguida nos quedamos sin ideas. Y en cuanto nos hablan de platos de otras culturas, de otros países, nos resulta extraño y no nos complicamos mucho la vida. Así que los descartamos. Pero lo que sí es cierto es que hay platos tradicionales de otros países que son bastante buenos, se preparan rápidamente, son muy nutritivos y los ingredientes son fáciles de encontrar. Yo conozco pocos platos de este tipo, menos todavía, pero me gustaría mencionar al guacamole. Esa receta mexicana que a todo el mundo le suena y que a pesar de que a todo el mundo le gusta cuando la toma, luego casi nadie prepara en su casa. Y además de que es bastante sana, es fácil de preparar y gusta a los niños. Así que hay que hacerlo más, hay que procurar prepararlo más. Los ingredientes principales son aguacate, tomate y zumo de limón. Y con eso ya tendríamos prácticamente el 90% del guacamole. Pero la verdad es que está mejor si le añadimos algunas otras cosas, como un poco de ajo, un poco de cebolla, de chile, piviento, unas hojas de cilantro, que bueno, le da un toque muy bueno, pero que si no lo tenemos a mano no pasa nada. Cualquiera de estos ingredientes se pueden más o menos quitar o sustituir por alguno de los otros. Así que bueno, pues le vamos echando lo que veamos sobre la marcha. Lo único que hay que hacer con estos ingredientes, bueno, pues es pelar el aguacate y quitarle lógicamente el hueso, pelar el tomate y mezclar estas dos cosas con todos los otros ingredientes que hayamos decidido echar en un bol. Se pone en el bol y bueno, todo crudo, todo fresco con sus vitaminas y lo machacamos con un mortero. Incluso se puede batir con la batidora, pero está más rico machacado ya que notaremos las diferentes texturas. Esto lógicamente es ideal comerlo con nachos o triangulitos de maíz de los que venden en cualquier sitio. Y vamos a tener un plato que nos va a apañar más de una cena. Además dicen que el aguacate es muy bueno para los que tenemos el colesterol alto, que según algunos prestigiosos científicos y según Carlos Sobera, pues somos todos. Dejo aquí las proporciones aproximadas, aunque se pueden variar y casi siempre está buenísimo. Saludos. 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 Gracias.